Mientras la investigación de mercado de Mecanosaurio, que ayer subió video, continúa. He leído pocas cosas, he leído pocos comentarios de ustedes, pero esos pocos me han bastado para decir ¿Qué quieren? No sé, no sé. Todos quieren cosas distintas. Hay gente que quiere videos cortos, pero hay gente que quiere videos largos. Hay gente que quiere ver más a su servidor que a Mecanosaurio y hay gente que quiere ver más a Mecanosaurio que a mí. Hay gente que quiere reparaciones, pero ya hay muchas reparaciones. Hay gente que quiere que hable de amplificadores. Puta, si yo tuviera 40 amplificadores, hablaría de los 40. No tengo 40 amplificadores. Hablo de lo que tengo y lo que he tenido. Nada más. Hay gente que quiere tutoriales que ya hice. Y de hecho aquí ofrezco una disculpa porque hice tutoriales, pero hay algo que se llama tags. O sea, está abajo, tag. Pones, por ejemplo, si quieres buscar en YouTube, ¿cómo no ser un pendejo? Ok, ¿cómo no ser un pendejo? Y no hay video de eso. Ok, quizás es porque la persona que hizo ese video, si es que existe, no puso las shortcuts. O sea, palabras clave como para que te ayuden a encontrar un video para no ser un estúpido, ¿no? Un pendejo. Acá, por ejemplo, pasé porque he estado ahorita con la gente de YouTube que está arriba de mí, que me está asesorando. Me dice, mira, este video está muy oscuro, ¿por qué no le pones un poquito más de brillo? Oye, este video tiene, no sé, poco contraste, súbelo. Oye, este video se mueve mucho, estabilízalo, etc. Entonces, constantemente me están mandando sugerencias. Entonces, hay unos videos que sí se ven, pues muy como flat. Ahorita lo que estoy haciendo junto con ellos es dibujándolos, coloreándolos, mejor dicho. Y ya un azul que se ve así como feo, ya se ve un azul, o sea, ya se ve el azul así padre, ¿no? Azul cielo. Está chido eso, esas medidas me están gustando. Y no sé, no sé. Entonces, pasaba por varios videos y vi que no tenían esas tags. Y dije, ah, chinga, ¿por qué no traen tags? O sea, está muy, 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 muy raro. Entonces, por ejemplo, vi uno de... Es una canción de flamenco que compuse. Que es como una plática entre mi yo y mi super yo. O sea, hables de psicología pura, ¿no? Y dije, wey, ¿cómo no tiene tags? O sea, si uno escribe R3 flamenco va a aparecer yo, voy a aparecer yo. Tocando el intro o ciertas partes de mi primera canción de Alejandro Sanz. Va a aparecer el tutorial que hice de una canción de Misión Imposible. Y va a aparecer esa que se llama Arab Controlled Flamenco. Algo así, me acuerdo. Arab Controlled Flamenco. Es como flamenco árabe. O árabe flamenco en una mara ahí rara que compuse. Cuando no sabía masterizar. Porque toqué masterizar esa rola o regrabarla. Estaría muy chido. ¿No? Les digo, es un diálogo entre un Ricardo bueno y uno malo. No sé, por así decirlo. Todo músico tiene que tener cierta imaginación y tiene que volar. Dije, no tiene tantas visitas. Qué raro. O si alguien quisiera buscar flamenco a dos guitarras. A ver, flamenco two guitars. O dos guitarras en español. No lo va a encontrar. No va a encontrar esa canción. Entonces empecé a ponerle tags o ciertas palabras para encontrar esa canción específicamente. Y así entonces en lo que yo pasaba, comentarios e iluminaba un video, este le cambiaba el nombre, este lo quitaba, este lo eliminaba, este bla 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 editando y modificando ciertas cosas de los videos. Me percaté de un comentario específico. Dije, oh, esta persona quiere que hable de esto. Ah, pues vamos a hablar de eso. Y lo tengo aquí abajo. Que de hecho ya había hablado de algo similar, de una marca que se llamaba Grip Master, que es una marca que hace este tipo de ejercitadores. Como para músicos, pero también como para gente que quiere rehabilitarse de algún problema que haya tenido en sus brazos, en sus manos, algún accidente, etc. Para eso sirve. Y ahorita viendo la tensión que traigo aquí, o sea, este generalmente yo lo utilizo como para ir en el coche, así. Voy en el camión, voy en el metro, o estoy en un área y estoy acá. Pero ahorita, como ya subí de calibre, de cuerdas, o sea, estoy tocando ahorita calibre en una de mis guitarras. Calibre 3 es lo máximo que hay, no hay más, no hay más. Se podría dar calibre 14 comprando cuerdas de guitarra de 7 cuerdas. Y volando la primera. Podría ser, pero ya es una mensada, ya es una estupidez. Yo creo que las primeras sean flat, o sea, no sean entorchadas. Y ahí en ese supuesto no sería. Sería una normal y todas entorchadas, y no. 5 entorchadas y una normalita. Entonces, necesito más poder. A ver, yo ahorita como estoy haciendo ejercicio, estoy jalando, como ya muchos lo saben. De hecho, acabo de conseguir atún al por mayor por la proteína. He estado comiendo 5 veces al día. Cañón. Hoy es mi día de descanso. Tengo que hacer 4, bueno, 2. Uno, descanso, 2 entre semana. Sabe el domingo a hacer cardio. O sea, salir con los perros. Hacer ejercicio, corriendo, jugando fútbol. Voy a retomar el fucho, por cierto. Y yo lo que necesito en estos momentos es potencia latina. Potencia latina. O sea, todos bajan. O sea, fíjense, perfectamente. Lo que me decía un médico militar con el que estoy yendo a las instalaciones para favor, por favor. Me dice, tienes que hacer repeticiones. Con mucho peso. O sea, por ejemplo, ayer estaba en la computadora, estaba acá con una mano trabajando. Ya a la izquierda estoy ejercitando chido para agarrar el mouse. Y con la derecha estaba casi... O sea, mucho peso, pero pocas repeticiones. Y lentas. Si quieres masa, es eso. O sea, ¿quién mejor que un médico que está metido en esa área de los músculos, la rehabilitación, etcétera? Bueno, pues vamos a... Escuchar la opinión de un experto, ¿no? Lo mismo acá. Pasando eso. Preguntándoselo. Pasándolo eso acá. Pues es igual. Exactamente lo mismo. Necesito hacer mucho peso. Así, acá manchado. Y pocas repeticiones. O sea, cuando uno llega... O cuando... Ayer, por ejemplo, he estado acá. A las 20, 25 en algún caso que son, por ejemplo, el tríceps. ¡Puta! El tríceps acá. ¡25! ¡No mames! ¡No mames! O las abdominales, ¿no? Como que hay que hacer A, B... O sea, todo el abecedario con las piernas. ¡Verga! O el glúteo, así. ¡Oh! ¡Verga! No, ya después de unas 25, 20, dependiendo del músculo que esté o no ejercitado. ¡Ay! No, o sea, acabas así la repetición. Pero tampoco hay que bajar sin chinga, porque mucho de la fuerza tiene que ver con cuando baja, ¿no? O sea, yo bien experto, ¿no? No, lo estoy aprendiendo ahorita. Yo cuando jugué en el Necaxa no tenía instructor como tal. Teníamos un entrenador ahí. Ah, pues haz ahí bicicleta y escaladora. Bueno, pero ¿cuántas, no? ¡Ajjjjj! ¡15! ¡Ah, bueno! Y eso me hizo estar marcadito. Nada más. No volumen. ¡Ajjjj! Bajas, que regresen a ese. Bajas, que regresen a ese. Bajas, que regresen a ese. Y les digo que me asombra porque ya traigo hasta arriba esto. O sea, estos son los principales, los más potentes. Ya se lo traigo para todos lados, ¿no? Y también me sirve para antebrazo. Esa es la súper mega ventaja. Y si ahí se siente... Hoy no quiero hacer ejercicio porque hoy es mi día de descanso. Hoy es miércoles, lunes, martes hago miércoles descanso. Jueves, viernes hago manchado. Sábado y domingo, repito, hago cardio. Y, pues bueno, hay un chingo. O sea, se puede hacer así, se puede hacer así. O se puede hacer uno por uno, o sea, apoyado, ¿no? Como una cierta... como un ancla, tal vez, ¿no? O sea, que uno se ancle y que este sea el del trabajo, no sé. Entonces, está bueno. O sea, yo me aviento 114, 115 por ahí. Ya medio las conté en cada uno. ¿No? Así, una, dos, tres, cuatro, bla, 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 ¿no? Y ahí se puede hacer también en todos, ¿no? La otra ventaja que trae esto. O sea, esta es una marca que se llama Body Grip que se asoció con Planet Waves. Aquí medio, medio lo dice, ya medio desapareció ahí. Body Grip, Planet Waves. Si uno lo voltea y uno pasa esta madre acá abajo, ¿cómo para que ahora de este lado lo proteja? Bueno, ¿qué demonios trae acá? Pues gente, trae un simulador de cuerdas. Calibre 9, seguramente. Si es calibre 9, no, calibre 8. Bueno, el chiste de esto es que haga una agresión a los dedos. O sea, es un ejercitador o un fomentador de callo. Si uno no trae la guitarra en el momento, uno puede agarrar esta madre y empezar acá, haciéndose daño, infligiéndose daño a uno mismo gratuitamente. Es ilógico, es ilógico, pero funciona. Yo me acuerdo, tenía un cuate, le decíamos el sonrix, porque siempre estaba así, sonriendo. O sea, como para decirle, tú de qué chingados te ríes, ¿no? O sea, ¿cuál es tu...? ¿Por qué estás sonriendo? ¿Por qué estás feliz? Cuando podría estar enojado, ¿no? Siempre estaba así. Entonces le decíamos el sonrix. Y ese güey me mamaba, o sea, de hecho tengo que conseguir sus datos. Una vez lo encontré en un camión. Y yo, bueno, ahí quise. Pero sí lo vi en un camión. Oye, pásame tus datos. Ah, sí le di una tarjetita. Jamás volví a saber de él. O sea, bueno, tenerlo en contacto. Y él en la prepa, o sea, yo era como un dios, como para mucha gente actualmente en YouTube. Así. Pero ese güey era ya, o sea, rellaba en una situación ya de locura demencial, ¿no? Y ese güey de repente estaba así en clase y se hacía así con el tapón de pluma, o sea, azul, rojo, etcétera, se hacía así. Y yo así digo, bueno, ¿y qué tranza? O sea, haciéndose daño también el mismo. Entonces, pues, para evitar eso, agárrense uno de estos. Tienen los pistones propiamente para cada dedo independiente. Y también de este lado, bueno, tienen como esta parte que se mueve como cierto amortiguador. De la mano. Para hacerse callo. Y hacerse daño uno mismo. Cuando uno no tenga la guitarra, bueno, uno va así en el camión, así de, ok, me voy a hacer, ajá, del chiquito, del acá, ajá, ajá, ajá. Bueno, ¿ehí está? ¿No? Ahí está. Y si uno quisiera también daño para la cejilla, bueno, ¿por qué no ponerlo así? Porque también se necesita callo para la cejilla. Ahí está, miren. Ahí está, medio se ve. Y bueno, yo quiero hacer este video corto, no quiero, como mucha gente me dijo, es que hablas mucho, es que no vas al tema, es que dices una cosa y el tema principal lo dejas hasta el final. Bueno, pues ya, eso se acabó. Eso se acabó. Esta madre, o sea, la gente igual me lo ha preguntado. ¿Cuánto cuesta? Bueno, varía, varía. Hay gente muy manchada, lugares muy manchados que los dan hasta 600 pesos. Yo he visto en 400. Ahorita, actualmente cambió, porque conseguí uno para un alumno que no es Planet Waves, es Body Grip Daddario. O sea, la marca que hace las cuerdas y los accesorios para guitarras se asoció también con ellos. No sé si hubo una joint venture, o sea, una asociación de dos empresas, en la cual sacaron a Planet Waves o se quedó Planet Waves Daddario o Body Grip Daddario. No sé, no sé. No sé qué haya pasado. Ahí medio se ve el logotipo de Planet Waves, ¿no? Pero no sé si por cambio de eso, estrategia comercial, no sé, o reingeniería del producto, porque esto luego llega a suceder, cambian ciertas cosas y se asocian con otros, etc. Pues vi unos en 400, hay unos que están en 200, pero son una marca que se llama Aroma. Chafísima. Compré varios de esos para algunos alumnos y me decían, güey, ya no sirve. O sea, el resorte como que algo pasó, algo no sé qué demonios pasó por dentro que se rompió el soporte. Y ahora ya no se puede, pues vamos, se le ajusta la tensión y ni así. No sé, no sé qué haya pasado. Entonces uno le da y le da y le da y uno quiere subir la tensión y no se puede. Entonces, un asco, un asco. En fin, trae varias funciones, como les digo, independente, independencia para cada dedo y acá atrás, un simulador de cuerda. Esto es, creo que de lo mejorcito que existe. Y aquí hice una patente de algo, no sé. No alcanzo a leer, está muy, muy chiquito. Pero bueno, a lo que voy es que esto tiene que ser como, como el libro demoníaco de los 1600 acordes. Lo mismo. Lo mismo. Tienen que traerlo como si fuera una extensión de su cuerpo. Esto. Forzoso. Un músico que no tiene suficiente fuerza para poner acordes. Cejillas al por mayor. Y en una de esas, que les toque una guitarra del culo, intocable, porque el puente esté muy alto. O porque no esté bien ajustada a una acústica. O sea, una de esas económicas como para salir del paso. Y lleguen a tener que tocar una de esas. Van a requerir fuerza porque la altura es así. O sea, una infamia. Entonces, en lo que están poniendo acá, si no tienen fuerza para poner la cejilla y están en una fiesta y en la fiesta está la vieja que les gusta y tocan del culo. Realmente, me gustaría estar ese día si a alguien le pasa. ¿No? Que no, yo soy, yo soy acá. ¿No? Ah, ok, te acompaño, ¿no? O sea, que me toquen el caso hipotético de ir con alguien que se crea porque lo hay. Puede haber. O ser sincero y honesto y humilde y decir, no, la verdad, yo no soy mejor que él. Ok, pero que haya alguien mejor que yo, entre comillas, las de de papi de los helados, dos, oye, vamos a una fiesta, ¿no? Ay, ¿quién toca la guitarra? Estaba yo callado. Yo siempre estaba así, low profile. Y yo, 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 y ese güey, ¿no? Y empieza acá, ¿no? Y la vieja que le gusta está al lado de él. Y el güey no pueda poner la cejilla. Y de repente, que empiece el calambre, porque a mí me ha pasado dos, tres veces que no he calentado, o sea, que no traigo esto. No me ha pasado nada así como de una vieja, ¿no? Yo jamás, ¿no? Pero aquí en casa, grabando, haciendo algunas grabaciones o algo, ¿quieres apretar? Y ya no puedes, ya no puedes, o sea, tu mano está así de, güey, ¿por qué no se mueve? Bueno, pues ya tienes un puto problema de un calambre. Tú tienes que esperarte un día a que se te baje, ¿no? Es horrible, neta, ojalá a nadie le haya pasado eso. A nadie. No quieres poner tanto la cejilla, y si no tienes fuerza para ponerla, no la pongas. Espérate, haz tus ejercicios, calentamiento, acá, suena muy idiota, suena muy idiota, y no tiene nada que ver con el rock y el metal, o sea, nada que ver, pero sí tiene que ver. A la larga, van a tener que estar ejercitándose, van a tener que tener uno de estos, como una Biblia, van a tener que hacer ejercicios, incluso si no están con esta cosa, bueno, un, dos, tres si ven a un pendejo que va a la calle con una madre de estas o así, soy yo yo siempre ando acá en movimiento, siempre y una ventaja también de todo esto es que un músico jamás va a tener artritis, jamás es tanto el movimiento que tenemos que no se oxida la articulación entonces, muchos beneficios yo hice el video de Gritmaster, no me acuerdo cuánto tiempo fue ya, me pasé pero yo sí sugiero a todo mundo, todo guitarrista todo músico, todo pianista cellista, violinista bajista también, el bajo es pesado también, llega a pasar para el bajo sí necesitas fuerza brutal extrema y más por las cuerdas que son más anchas que las del cello si es un bajo un bajo de cinco cuerdas o de seis o de siete o sea, verga sí necesitan fuerza brutal neta así que incito a todo músico que me esté viendo a que por favor se compre uno de estos y lo tenga en su bolsa cada que salga a la calle al metro al camión al coche en el tránsito y más si viven en la Ciudad de México puta bueno, están escuchando música y estar acá como que estén tocando y estar acá resistencia ¿vale? muy bien pues de eso se trataba el video muy corto realmente no quise hacerlo largo este y creo que fue directamente a lo que pues al gran ¿no? yo podía seguir hablando de muchos más temas pero bueno el principal era este ¿no? comprenselo y de preferencia bueno, es que yo fui al centro hace por último fui hace semana y media y estaba agotado entonces en cuanto vean uno de estos ya sea Grip Master que es buena marca pero es solamente una tensión porque hay tensión ligera el azul tensión media el rojo tensión media el tensión hard tension creo que es el morado no el negro y el morado es extra hard o sea, una madre que haces hasta arriba del resorte o sea, no lo puedes ni bajar pero ya es una exageración ¿no? para mí esto ya es too much de hecho ¿no? chale si lo ven uno de estos yo recomiendo este más que el otro el tensión media porque se centra en la tensión y hay que estar comprando el otro el de media o el de light o el hard o extra hard esto es nivelable y aparte trae un simulador de cuerda para que se chinguen los dedos rico me atacó un mosquito rico y suave muy bien me retiro que tengo que ir a dar clase nos vemos en otro video en otro video ¿no?